Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Cuando entré a esta empresa a trabajar en mi condición de reportero, me enviaron una vez hace más de 20 años al Colegio Cristo de los Milagros, en ese tiempo con una directora excelente, y ahí hay una gran mancomunidad. Qué bueno es cuando la clase estudiantil, profesoral, se integra a formar a jóvenes que en el futuro se convierten en profesionales brillantes. De ahí la importancia de que sigamos apuntalando la educación dominicana. No importa en el sector, en el campo, en el barrio, tener ese gran compromiso. Bueno, la policía apresó finalmente al profesor que había mantenido unas relaciones sentimentales con una joven allá en la otra banda, en Higüey, y entonces las autoridades lo apresaron después que se conoció la muerte de esta joven, que hasta los últimos informes estaba embarazada de él, que habían salido en un convenio, ella le había pedido permiso a su madre para compartir con algunas compañeras y con el profesor, y entonces Esmeralda Riché, de 16 años, llegó a su casa sangrando, se dieron cuenta con ella en la cama, y ya describir eso de manera explícita, yo creo que hasta la cegra en la mente de la sociedad dominicana. El profesor John Kelly Martínez está preso, se le va a conocer medidas de coerción, y qué bueno que tenemos aquí una gama de jóvenes, estudiantes y adolescentes. No es verdad que un padre o un tutor que su dependiente le diga que va a tener un encuentro amistoso con un maestro no la va a dejar ir, pero dice la madre de la muchachita malograda de que él aparentaba ser una persona seria. No es el primer caso que se da en República Dominicana similar. Hay que insistir, y aquí hay unas jovencitas, hay que insistir en hablar mucho con su mamá. Su madre es su amiga, su madre y todo. Todo cuéntenselo a sus padres, a los que están aquí. Cualquier cosa que una persona le diga, sea maestro, sea compañero de estudio, sea un transeúnta en la calle, cualquier cosa que le digan, sobre todo a las hembras, cuéntenselo a sus padres de una vez para evitar hechos como este. Porque un adulto, un adulto, hacer lo que hizo con una muchacha muy bonita, me dicen que muy inteligente, y que haya ocurrido esto. Y advierto, me acaban de informar, que en Villa Altagracia hay un profesor que se dedica a eso también. Aquí llegaron las quejas hace unos minutos también. Evitemos que esto ocurra. Pero a los maestros, a los maestros, yo quiero soltarles lo siguiente. Una menor de edad, yo la veo como una hija mía, aunque no sea mía. Es decir, esa mentalidad morbosa, porque los niños, los adolescentes no eran los de antes, una niña de 13, 14 años está formada físicamente. Entonces, lo que no se perdona es que un profesor, muchas veces aprovechando su condición de maestro, se aproveche de la inocencia de una alumna. Por eso, contra este hombre tiene que pesar todo el peso de la ley, caer todo el peso de la ley, para dar un ejemplo en la sociedad dominicana. Pero, señores, no podemos tener confianza ni siquiera en la iglesia. ¿Cuántos obispos, cuántos sacerdotes se han visto involucrados en abusos sexuales a menores? Ahí pasó un caso en La Vega, condenaron un sacerdote. ¿Y hasta dónde va a llegar Jesucristo a la humanidad hoy día? Que usted no le tiene confianza a un maestro, no le tiene confianza a un sacerdote. Pero eso no puede ser que la sociedad haya caído en unos niveles de inseguridad para esta juventud. Sí, así es. Estos muchachos que están aquí, en 4 o 5 años, y ojalá todos nos volvamos a ver, tú verás el desarrollo que van a tener. Y como un maestro, entonces participa, no solamente en la vida emocional de estos estudiantes y cualquiera, sino quitarle la vida. Y como paradoja de la vida, Jessica Pereira se da cuando el Congreso aprueba el Código Penal sin las tres causales. Exactamente ayer, que se aprueba en el Senado de la República, y ahora va a la Cámara de Diputados, se comete este hecho. La muchacha se llevó de él, él era el de mayor experiencia, tómate esta pastilla, que con esto tú vas a abortar. Una actitud criminal e irresponsable. Por eso, a este señor, yo no creo que un abogado se atreva a defenderlo, porque evidentemente, sostener relaciones entre un mayor de edad, un adulto, y un adolescente o un menor, tú sabes que ahí no hay, ahí no hay capatoria. Tiene que caerle todo el peso de la ley. Mira, graduado en la Universidad del Caribe, de acuerdo a ese uniforme. Esperamos entonces que las autoridades de la provincia de la Alta Gracia, en Higüey, y en la sociedad están mirando lo que ustedes van a hacer ahí, cuelen su café bien claro con ese caso, para que mañana no aparezca un arreglo como quieren hacer el arreglo de Santiago. Cuidado con eso, que ya este país está cansado y ha sufrido bastante. Esa muerte de esa muchacha es sentida por la sociedad dominicana. Y sobre todo nosotros que venimos de las aulas, que uno quiere permanentemente gracias, lo digo por, gracias por la hija que Dios me dio a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque mira a Luna, con el índice más alto, y así son casi todas. En la universidad se destacan las muchachas. No es verdad lo que aquí se ha dicho. Aquí se quiere presentar a la juventud como que la juventud, no, hay un segmento de la juventud que no tiene aspiración y que decidió ya, pero aquí hay una población estudiantil cautiva, importante que se desarrolla, que participa en el deporte, en la cultura, en el arte. Entonces yo creo que eso tenemos nosotros que apuntalarlo. Bueno, el Ministerio Público ha logrado recuperar más de 2 mil millones de pesos en propiedades, en bienes, en efectivos incautados a los que participan y están encartados por actos de corrupción. Sobre todo en la operación Antipulpo, cuyo cual cabeza es Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina. Bueno. ¿Dónde van a parar esos bienes, Johnny? Que nunca se sabe. Bueno, no, esos bienes van a una cuenta de la Procuraduría General de la República en lo que se llama la Ley de Lavado de Activos. Ahí va. Y entonces, pero faltan 15 mil millones. El expediente por 17 mil, ya ellos han devuelto 2 mil millones. Se supone que faltan 15 mil millones. Esto se debe a la gestión hecha por los abogados que nombró el Estado, el Poder Ejecutivo, para recuperar los bienes robados de la administración pública. Bienes, Pagán devolvió algunas propiedades y dinero y eso es lo que han llevado a cabo los abogados. Esos señores, ya la época de que el que robó con cárcel tiene y no devuelve, ya esa época está pasando, está quedando atrás. Estamos mirando ahora acciones importantes que permiten recuperar el dinero robado de las instituciones del Estado. Independientemente de que había que buscar un mecanismo para recuperar parte de ese dinero, yo creo que ha sido inteligente la decisión del Ministerio Público de negociar con parte de los encartados, disminuirle la pena para que cooperen y colaboren. Lo que pasó con la droga de Barahona, que se robaron la droga, le prometieron un dinero a un raso, no se lo dieron y el raso colaboró y entonces los agarraron. Ahora lo soltó un tribunal por la sinvergüenzada, la sinvergüencería de la justicia dominicana en algunos segmentos, pero yo creo que esta decisión es importante y ojalá y todo el que se ha robado algo del Estado se le pueda incautar, se le pueda quitar y devolverle eso que se robaron a los fondos públicos dominicanos. Miren, están presos mediante una orden de prisión los propietarios del edificio que se desplomó en La Vega. La Procuraduría Fiscal de La Vega dispuso el arresto de Jesús María Sánchez y Jorge Alberto Rosario serán sometidos por homicidio involuntario. Esto es un tema muy polémico porque no creo que ellos como propietarios del edificio hayan propiciado su desplome. Ahí se va a producir un debate jurídico. Los informes que tengo que los propietarios que hoy están presos los propietarios que hoy están presos asistieron y han estado asistiendo a la familia de la persona que murió y de los heridos. Ellos han respondido y ellos no se han escondido. Manéen eso muy bien porque si bien es cierto y les voy a decir una cosa a ustedes pero que creen un precedente es lo importante para que esta vida humana no sea perdida por gusto. No, espérate. Yo contrato a Érico Zapata para remodelar un edificio que yo tengo. Él es el arquitecto, el ingeniero. Él me dice a mí como propietario. Mira, no hombre Johnny. Eso no lleva a la columna. Y entonces yo confío en él. ¿Quién falló? Por eso en Turquía ahora 130 presos contratistas de los edificios. Muy bien. Pero aquí pasó un lío una vez. Aquí trajeron un plomero, una vana y llenó el canal de agua. No, y estamos viendo lo que ha pasado en los liceos públicos. El rubio le dijo, ¿y eso? No, eso está bien. Eso se puede quitar de ahí. Y se llenó el canal de agua. Me recuerdo. Una cascada. ¿Te das cuenta? Fue un técnico que supuestamente... Yo hasta te recuerdo el año en que fue. No, claro. 2013. No, claro. Ahí estaba yo sacando agua. Por cierto, había treinado un traje crema ese día. Fue bien lindo. Ay, hombre. Pero lo que quiero decir es que necesariamente, Ericko Zapata, aquí falló el técnico. Claro. Entonces, la justicia también tiene que ver esa parte. Esa parte. Porque si bien es cierto que ellos son los dueños del edificio, ellos contrataron a un contratista. Y los materiales de construcción que utilizan, que a veces no son lo mejor por ahorrar un dinero o robarse el dinero. Exacto. Como ha pasado en el caso de Turquía, que eso es lo que se dice. Es un tema que mucha gente pudiera estar flotándose las manos. Pero yo creo que aquí hay que ir a lo técnico. Ajá. Primero hay muertos. Segundo hay pérdidas. Hay heridos. Y todo este tipo de cosas tendrán que hilar muy fino a la justicia. Y no tratar de cortar la soga por lo más fácil. Así es. Y no mucho tratar de sacar capital económico tampoco del problema. Hay que buscar las raíces del problema. Las raíces del problema que provocó el desplome del edificio. Bueno, ya lo dije. El Senado de la República aprobó el Código Penal de manera extraordinaria, sin las tres causales. Llámese sin el aborto en ninguna de sus dimensiones, en ninguna de sus facetas. Y ahora va el polémico proyecto a la Cámara de Diputados. Y yo he dicho que en esta lucha ganó la Iglesia Católica, que es probida. Al no aprobar el aborto ni terapéutico ni de ninguna forma han derrotado a los grupos feministas que planteaban el aborto terapéutico. En este caso, mi posición... Lo que va a incrementar son esos abortos clandestinos en cualquier patio y cualquier médico sin título que los haga. Mi opinión particular siempre he dicho que cuando una embarazada va al médico es una paciente y que ahí nadie puede inventar. Es una paciente tal que no la puede atender cualquier médico, sino un médico pediatra que sabe de eso. Anteriormente, cuando nosotros nacíamos los más viejos, no se le daba seguimiento a un embarazo. Una mujer nada más se sabía que estaba embarazada y ya iba al médico cuando le daban los dolores. Ahora, en la modernidad, se le pone tantos meses, usted tiene que ir a ir chequeándose el embarazo. Primero mensual. Eso no existía. Cuando Érico nació, Érico Zapata nació, eso no existía. Es primero mensual, luego quincenal y luego quincenal. Eso no existía. Una mujer salía embarazada. Es más, había mujeres que se daban cuenta que estaban embarazadas a los tres meses. O sea, de verdad, y aquí en muchos sitios llegaron a ver mujeres que, ve acá hay fulana, no, ya no vino, ¿qué pasó? Pero ella dio a luz ayer. ¿Y cómo que dio a luz si no se le veía en la barriga? Es decir, el embarazo lo decide un médico. Pueden aprobar 20 mil legislaciones. Es un médico en una sala de cirugía que sabe lo que se va a hacer. Era como aquella práctica de hacerle cesárea a las mujeres por el costo. Tú ibas y tú podías dar a luz normal y el médico te decía, no, 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 eso tiene que ser con cesárea. Una muchacha como tú, que es joven. Pero era que había un negocio que contaba en ese tiempo 40 mil pesos. Está todavía. Sigue pasando, Johnny, de hecho, hay algunas que programan el parto desde que se enteran del embarazo, que le dicen, tal día te hacemos la cesárea con tres meses o dos meses de embarazo. Atención, barahona. Atención, barahona. Atención, barahona. Miren, Érico, apareció otro avivato y aquí vino gritando un señor ahorita que a un hermano lo tumbaron con cinco millones de pesos, parecido al tema mantequilla. Apareció uno en barahona, van a venir aquí a hacer la denuncia. La gente sigue de incauta, ¿verdad? confiando su dinero en una supuesta reproducción mayor. Y entonces, cuando el tipo me dijo, perdónenme lo que voy a decir, público, perdónenme, yo me eché a reír, le dije, qué tonto es tu hermano. Aquí han venido, tú crees, aquí han venido. Con el sonido tan grande que hay ahora mismo. Ahí, ahí en el mueble de aquí han hecho cita esperándome a mí de la criptomoneda para que yo gane dinero y yo le he dicho a los que han venido, gánenselo ustedes, háganse ricos ustedes. Es decir, se ha vuelto una moda, la práctica de engastuzar gente para que aporte dinero que supuestamente se lo van a multiplicar. Merma, busqué el video de los jovencitos que la policía atrapó. Los que salieron en el video portando machetes en el sector de la ensancha Isabelita de Santo Domingo Este fueron atrapados por la Policía Nacional, por el Dicrim. Y en un video que nos hizo llegar un amigo vinculado a nosotros, mire, ahí se ve cuando la policía llega, ya tenía informaciones, la policía se puso a chequear los videos cuando ellos tenían el pasamontaña puesto con los machetes en la mano y los fueron ubicando uno a uno. Y en el fondo, Érico Zapata, está la camioneta llena de los jovencitos de la ensancha Isabelita, mírenlo allá la camioneta. Los atraparon a todos. Yo voy a ver qué va a hacer el Ministerio Público ahora, porque frente a la ley ellos son menores de edad, pero portaban machetes y cuchillos. Ahí entonces actuaban como adultos. Y entonces hay que ver qué va a hacer el Ministerio Público. Pero ya le echaron el guante, miren la camioneta llena. Eran 22, lo que nosotros contamos son 22. Ustedes saben que agarraron... Pichones de delincuentes. Sí, agarraron, no delincuentes, asesinos a caída. Tú viste que en el video anterior uno de ellos le dio un machetazo a uno de los que estaba en el colmadón. Esa es la juventud que se ha convertido en un peligro para la vida del hombre serio que trabaja. Y nosotros felicitamos a la Policía Nacional que esta vez ha demostrado eficiencia en lo que es la persecución del delito. Y hacía tiempo que la población está esperando que la policía sea más que un organismo para recoger bocinas. Para recoger bocinas. Bueno, nos informan que el nuncio apostólico acreditado en República Dominicana renunció y que ya el Papa Francesco le aceptó la renuncia. Se va del país. Las razones. Del país se está yendo mucha gente y voy a decir esto. Del país se fue el embajador chino. Ya está en México y ayer salió comiendo piña en un mercado de México del Distrito Federal. Se fue el encargado de negocio de la embajada de Estados Unidos el señor Robert Thomas se va ahora en marzo pero ya ya cumplió su misión y ahora se acaba de ir por renuncia. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Mira el nuncio ahí tú sabes que le mandó su renuncia el Papa tiene que aceptártela y entonces él abandona el país. Hay que decir que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así es. El Vaticano estuvo como Estado o era de la Iglesia Católica como Estado. El Vaticano que es una ciudad pequeña pero tiene todo el oro del mundo y tiene un banco que eso no tiene madre el banco del Vaticano. Yo no sé por qué ustedes los sacerdotes como son cristianos porque no le dan esos cuartos a los pobres. ¿Tú sabes lo que dicen? Una vez se lo preguntaron a los pobres. No, es para ayudar a los pobres ahí y es fácil. Pues mira se van pero hay otra cosa en el gobierno de Luis Abinader no hay todavía un embajador norteamericano en el país. Ahora se va Robert Thomas y nosotros desde aquí esperamos esperamos que el presidente Joe Biden nombre un embajador. ¿Qué es lo que ha pasado con República Dominicana? ¿Qué ha pasado? Que por cierto me dicen que Pompeo Pompeo es muy amigo del ministro de Relaciones Anteriores nuestro el señor Álvarez son muy amigos Pompeo el famoso hombre de la llamada Danilo para no reelección es muy amigo. Pero llegan siete nuevos siete nuevos embajadores presentan cartas credenciales menos el de Estados Unidos menos el de Estados Unidos que todavía no está nombrado como tú dices pero ¿quiénes serán los otros siete? Siete embajadores mira bueno sigue la comunidad internacional sigue la diáspora aportando a la economía dominicana el Banco Central está anunciando que solamente el mes pasado los dominicanos mandaron cerca de nueve mil millones de dólares y yo lo he dicho veinte mil veces que a esa comunidad hay que tomarla en cuenta los verdaderos héroes de la economía verdaderos héroes de la economía dominicana no es el turismo no son los dominicanos pero eso nada más es física hoy los tanques hoy la caja que ayudan a tantas familias sin recursos así es tu amigo Feli Fundación mensual yo creo que es el que más manda para Santiago para los pobres de Santiago Feli Fundación y todas esas ayudas no están cuantificadas ya lo saben pero a mí me han dicho que esas ayudas superan los ocho mil millones de dólares de lo que mandan estamos hablando que si tú la cuantificas igual que lo que se envía probablemente en la caja y los tanques cuando tú lo cuantificas sea más que esa cantidad estamos hablando que los dominicanos están mandando alrededor de 20 mil millones de dólares al año al mes a la República Dominicana señores eso es mucho para un país que depende en gran parte de la economía y el negocio de las divisas de esos envíos que hacen los dominicanos por eso yo he insistido en que tiene que haber una política para integrar a la diáspora al desarrollo económico del país claro y no algo momentáneo algo definitivo no solamente utilicen a los dominicanos en el exterior para votar ya lo sabe ahí va la junta ahora y habrá que se yo qué que se yo cuánto pero no hay una iniciativa y el presidente de la República tiene que entender eso y el próximo gobierno que venga también hay que socializar porque el voto del dominicano en el exterior vale más que 5 provincias de este país así es que por cierto la junta general electoral dice que en las elecciones del 24 votarán no poco más de 8.5 8.3 millones de dominicanos van a votar tienen derecho a votar en las elecciones del 24 por por consiguiente tiene que diseñarse una política de acercamiento de integración de los dominicanos en Estados Unidos y en Europa eso es una necesidad sobre todo yo he insistido el presidente de la República no se puede seguir haciendo el solo con el problema de los vehículos hay que modificar la ley para importación de vehículos ahí está circulando un vehículo que dicen que un vehículo del transporte público me mandaron otro video nuevo y la verdad es que es deprimente que el Estado no tome medidas en ese asunto mire presidente Abinader el pueblo dominicano no merece eso el pueblo dominicano no merece que un empleado haga un lío en un banco para comprar un carro y usted lo ponga a circular ese carro de 3 o 4 millones de pesos con un disparate de cacharra que anda por ahí que nada le importa así es yo creo que el presidente de la República tiene que ir pensando en eso hay que ir pensando en sustituir esa flota vehicular y hay que integrar a los dominicanos que no tienen otra cosa que agarrarse de un carrito y enviárselo a un familiar aquí porque es tan difícil porque es tanta trabas y porque se ha creado un monopolio para la importación de vehículos entonces esas son respuestas que este gobierno tiene que dar olvídense del pasado olvídense de Danilo para atrás que fueron tuvieron apandillado con los importadores los grandes consorcios de vehículos tiene que empezar ahora este gobierno que es nuevo miren señores miren el transporte que merecen los dominicanos y en Estados Unidos un carro del 2015 está nuevecito porque allí se aplica lo que se llama la certificación vehicular miren lo que el Estado le da placa señores miren eso ustedes creen que la República Dominicana que vende un turismo ante el mundo puede tener una cosa así no imposible presidente y es que usted no ve eso usted no ve eso pómele ahí Luis Abinader tú no ves eso no te interesa eso presidente eso no puede ser miren eso ay virgen de harta gracia me caigo muerto miren esto Lorenzo pero mira esto Dios mío mira le faltaron tres asientos mira dónde van atrás no no ustedes creen señores que este país merece eso la primera ciudad del nuevo mundo eso no puede ser y un país que se vende turísticamente como uno de los principales y que se mueve dinero porque sabemos que aquí el dinero se mueve todo por intereses Johnny porque yo sé que no lo resuelven por intereses mira si Michael Miguel estuviera aquí estuviera llorando él grita mucho Michael Miguel con el dinero que le entrega a la junta central electoral a los partidos políticos 1420 millones de pesos van a gastar los partidos políticos PLD PRM Fuerza del Pueblo y PRD ahí señores la verdad es que nosotros pagando el tigreaje político de este país pagándole a políticos para que tengan locales beban romo hagan 20 mil cosas en campaña viajen para donde quieran con los cuartos del pueblo una ley que se inventó Peña Gómez el ingenuo de Peña Gómez creyendo que eso iba a evitar el narcotráfico en la política y que iba a evitar los riferos los banqueros nada de eso su intención doctor Peña Gómez fue muy buena pero la distorsionaron y entonces ahora vamos a pagar vamos a pagar verdad el alto costo de la campaña electoral que por cierto la nueva ley de régimen electoral dice el presidente de la junta central electoral que no va no va a llenar lo que ellos esperaban eso es la realidad pero señores la política es muy cara la campaña electoral es muy cara por cierto Ericko Zapata Euclides Sánchez el renunciante ahora renunció del PLD después se fue a la fuerza del pueblo y ahora ahora dice que puede ser candidato a la senaduría por la vega pero ¿por qué? y ¿por qué tú ves atención analistas? porque ustedes ven al actual senador reformista un poco ya pegado del BRM ¿por qué tú lo ves? ¿sabes por qué lo ves? porque entre Valentín y Euclides le pueden hacer un lío a la alianza que estableció Eduardo Estrella en Santiago y que estableció el partido reformista en la vega el actual senador de la vega es Ramón Rogelio Genao ahora al Euclides Sánchez decir eso de que podría ser candidato de un partido mayoritario estamos hablando que eso tiene con los huevos a cuatro al actual senador pero él se ha ligado él se ha ligado este es un hombre que tiene liderazgo en la vega fue alcalde de la vega también tuvo la oficina supervisora de obra del estado y tiene una un gran liderazgo en la vega hay que ver qué va a hacer el gobierno sobre todo el BRM si va si va a repetir la alianza con Rogelio Genao porque Rogelio Genao es senador por Luis Abinader y un paquete fueron senadores y son senadores y alcalde porque lo llevó Luis Abinader hay que ver si esa alianza yo creo que pudieran establecer la alianza con Rogelio Genao porque él ha estado apoyando todas las iniciativas que ha enviado al congreso el poder ejecutivo llámese el presidente Luis Abinader yo creo que todo dependerá y esto es cosa de dos meses de que hay que ir armando la boleta municipal y entonces se va dicen que Euclide pudiera ser candidato a síndico creo que no creo que él repetiría la senadoría porque no hay duda que en la vega nadie le va a quitar la candidatura a Kelvin Cruz primero por el liderazgo que tiene y segundo por el cargo que desempeña Kelvin Cruz es el presidente de la FEDOMU no creo que tú vayas a dependerte de un hombre que tiene ese liderazgo que le ha resuelto el problema a la municipalidad junto con la liga no es verdad que lo van a mover de ahí para llevar además porque los que se van de un partido a otro la gente cree que suman cuidado con eso primero del partido que se van votan en contra donde él esté y segundo donde él llega no es verdad que los que están ahí van a apoyar ahora un extra partido que llegó o sea en Santiago es seguro que el partido que tiene la alcaldía va a perder en caso de por la llegada de Valentín y en el caso de la vega lo mismo también donde quiera que vaya Euclide Sánchez por ejemplo si va al PRM sabe que los PRM no van a votar por eso no es verdad no es verdad que van a sacrificar los dirigentes que tienen por extra partido hasta por oportunistas así se llama entonces la política es muy fina a veces tú crees que que sumando tú estás ganando y a veces lo que estás restando y entonces lo que está bien no se mueve el liderazgo que está sólido no se puede mover eso pienso yo nos vemos mañana gracias saludos especiales para Nelson Gutiérrez y también Rosalía y todo el equipo de la dirección nacional de migración que de verdad que hay un equipo nuevo Johnny muy bueno te mandan un saludo especial distinguidos periodistas que están ahí así que Nelson Gutiérrez te mando un saludo a ti a Jari a todo el equipo y Rosalía también un abrazo especial de parte de nosotros aquí en el número uno vamos de inmediato a saludar a estos jóvenes que nos acompañan ¿verdad? así es vamos a pasar con Diego Joseph Yasmar Brian y Jeremy que tienen algo que compartir con nosotros saludarles saludarlos saludarles invitados de honor así es yo pensaba que yo iba a ser parátula muchísimas gracias por acompañarnos y bendiciones chicos feliz de que estén con nosotros recordándole que este segmento tiene su patrocinador así es gracias a nuestros amigos de Horto Implante Centro Dental Doctor Cabral en Horto Implante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta renovada con más de 20 años de experiencia en odontología estamos ubicados en la avenida Enriquillo Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago Horto Implante atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado De la California que se lease se mu se les